En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Jesucristo El gran signo que Dios envió para nuestra salvación esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos que nos hagas ver un signo Él les respondió Esta generación es malvada y adúltera Reclama un signo, pero no se les dará otro que el del profeta Jonás Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez Así estará el Hijo del Hombre en el Senado de la Tierra Tres días y tres noches El día del juicio Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación Y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás El día del juicio La Reina del Sur se levantará contra esta generación Y la condenará Porque ella vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más que Salomón Qué duro es el corazón del hombre Particularmente en este tiempo Plagado de escepticismo, incredulidad y desconfianza Nos cuesta creer Y andamos siempre pidiendo nuevos signos Nuevas señales, nuevas pruebas Para ver si con eso Podemos avanzar en la confianza Que tan esquiva se nos muestra No habrá otro signo más elocuente Más que el de Jonás Más que el tiempo en que La Reina del Sur se acercó Para adherir a la presencia Y a la sabiduría de Salomón No habrá otro signo Más poderoso Que el de Jesucristo En lo alto del Calvario Locura para el mundo Y sabiduría y poder de Dios Que nos llama a nosotros A contemplar La gran ofrenda de amor No hay un signo más grande Que el de Cristo dando la vida Por todos nosotros Contemplando el traspasado Queremos que esa señal Nos baste Digámoselo al propio crucificado Que preside hoy lunes Nuestra oración Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Y la bendición De Dios Todopoderoso De aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Este siempre con ustedes Pues Y Y Y Gracias por ver el video